Estamos ya en el Parashah número 35, Nasó. Estamos en el capítulo 4 de Números, el libro de Números, hasta el capítulo 7. La palabra Nasó, Parashah, significa levanta. Y vamos a recitar el Shema todos juntos antes de empezar. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Adonai Ejad. Adonai Ejad. Baruch Shem Kebod. Baruch Shem Kebod. Malchutol y Olam Baed. Malchutol y Olam Baed. Oye, escucha, oh Israel. Oye, escucha, oh Israel. Adonai Nuestro Elohim. Adonai Nuestro Elohim. Adonai Unoes. Adonai Unoes. Bendito sea su nombre glorioso. Bendito sea su nombre glorioso. Por toda la eternidad, amén. Por toda la eternidad, amén. Amén. Muy bien. Y eso es lo que declaramos en esta noche. Que los oídos de Israel se abran. Estén receptivos a la palabra, a la Parashah, a las porciones de la Torah que tocan. Para que el pueblo de Israel vaya preparándose para este encuentro glorioso que vamos a tener con Yeshua. Estamos cada vez más cerquita y nos estamos preparando. Estamos en la restauración de todas las cosas, como dice Hechos 3.21. Y en eso estamos. Y bueno, el contenido de esta porción que tenemos de la Parashah Nasho, si hacemos un pequeño recuento, vemos que lo primero es cómo se hace precisamente un recuento. Hablamos de un censo, de un recuento de los levitas, aquellos que estaban trabajando en el tabernáculo y la asignación que se les da. Luego también habla acerca de la limpieza del campamento, de leyes de restitución cuando hay, pues eso, hurto. Luego, leyes de los celos, las leyes del Nazareo, la bendición arónica famosa de número 6 y luego el dar voluntariamente. Estos serían los siete temas principales que hay en esta Parashah, ¿no? Y bueno, como vamos descubriendo y vamos ahí tocando todos estos temas, pues evidentemente esto nos ayuda a ir desarrollando nuestra vida espiritual. Siempre la palabra del Señor nos enriquece y nos ayuda a poder ir creciendo en el conocimiento de su palabra para luego ser hacedores de su palabra y no oidores, como dice el escritor, engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta Parashah de hoy? Podemos ver que hay un llamado del Eterno, ¿no? Y Él lo que quiere es que removamos de nuestras vidas todo aquello que no le da gloria a Él con nuestras vidas. Cuando recordamos, por ejemplo, la famosa oración del Padre Nuestro, dice que oramos, ¿no? Que su nombre sea levantado, ensaltado, sea santificado su nombre en medio nuestro. Y eso, pues, si está ahí al principio es porque es muy importante, ¿no? Que con nuestro testimonio, nuestras vidas, el nombre del Señor sea ensalzado a través nuestro, ¿no? Que la restauración de lo que es la imagen del Eterno para nuestras vidas también vaya progresando esa restauración y tengamos un mayor entendimiento y conocimiento de quién es Él, ¿no? Bueno, estamos entrando en una restauración del nombre también. Estamos sacando los nombres que usábamos en el cristianismo y estamos poco a poco conociendo los nombres originales que vemos en las escrituras hebreas también, ¿no? Estamos restaurando también nuestros niveles de compromiso con el Eterno porque hay cosas que no nos habían enseñado cuando nosotros estábamos dentro del cristianismo nominal, digamos, secular, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo nuevas cosas, nuevos mandamientos, estatutos, ordenanzas que hay en la Torá detalles que el Señor quiere que pongamos por obra en nuestras vidas y eso nos va a ir ayudando también a acercarnos al Eterno más, ¿no? A responder a su amor más y más, tanto que nos amó Él, que dio su vida por nosotros, ¿no? Entonces vamos a la primera liyá, la primera porción de la parasha Nasó y empieza con números 4 y vamos ya con el versículo 22 donde dice Haz también un censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas, según sus familias, ¿no? Entonces, si miramos el texto hebreo, dice literalmente que lo que el Señor quiere hacer aquí es levantar la cabeza de los hijos de Gersón al hacer este censo. Es decir, digamos, una forma de honrarlos, de tenerlos en cuenta, ¿no? Cuando usamos esta palabra censo traducido parece que solamente es como contar números, ¿no? A ver, ¿cuántos hay? ¿20, 30, 50? Ya está. Pero no es ese el trasfondo de lo que está diciendo aquí el Señor cuando dice que Él va a hacer un censo de los hijos de Gersón, ¿no? Y es que, claro, hablamos de levantar la cabeza y la cabeza de un creyente en Yeshua pues también es levantada delante del Eterno cuando uno es tomado en cuenta por el Señor, ¿no? Y es curioso cómo Yeshua a este principio lo tenía muy claro y se lo dijo en una... Bueno, se lo dijo en tres ocasiones, está escrito en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, este versículo que dice en Lucas 12, 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, ¿verdad? Y eso nos da la idea de cómo el Señor nos tiene ahí bajo una lupa, ¿no? No nos deja... Mientras nosotros no lo dejemos ni lo abandonemos a Él, Él nunca nos va a abandonar, ¿no? Y Él siempre tiene ese deseo de que tengamos, pues, nuestra cabeza levantada. Es decir, que no entremos en una posición de ser menospreciados o ser vituperados por, a veces, dentro, incluso dentro de las congregaciones o por liderazgo o por situaciones de la vida, ¿no? El Señor dijo que nos pondría por cabeza y no por cola y ese es uno de los propósitos que siempre el Eterno busca con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Vamos al versículo 23 de Números 4 y dice Los contarás, está hablando de esos hijos de Gersón, desde los 30 años hasta los 50 años de edad. Todos los que se enlisten para cumplir el servicio, para hacer la obra allí en el tabernáculo, en la tienda de reunión, ¿no? Así que vemos un detalle aquí muy interesante, muy bonito, y es que el sacerdocio levítico, los hijos de Gersón, eran descendientes de Leví, era uno de los hijos Gersón de los tres que tuvo Leví, que están en la genealogía, luego veremos los tres hijos cuáles son, y a este sacerdocio de los hijos de Gersón, o de todo lo que es el sacerdocio levítico en sí, comenzaban a servir a los 30 años de edad, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Pues como siempre vemos que la Torá apunta siempre a Yeshua, no podemos nunca olvidar eso, ¿no? Que cuando hablamos de la Torá no podemos mirar simplemente la parte histórica, los detalles de cómo se organizó el sacerdocio allí en el desierto, pero ¿a qué edad Yeshua comenzó su ministerio terrenal? También empezó a los 30 años, ¿verdad? Así que ahí vemos una similitud, ¿no? Entonces, de hecho, en Números 8.24 está escrito que los levitas debían entrar en servicio a los 25 años de edad, y aquí, bueno, según hablan los eruditos judíos, dicen que probablemente de los 25 a los 30 años lo que hacían los levitas que entraban al servicio era como la preparación, aún no servían, ¿no? Sino que estaban un tiempo aprendiendo al lado de los que ya estaban sirviendo, se estaban preparando para cuando les llegaran los 30 años servir ya con un conocimiento y hacer todo correctamente y no hacerlo mal, ¿no? Entonces, eso nos da la idea siempre también de cuán importante es el discipulado en ese sentido. Igual para nosotros los creyentes en Yeshua, cuando venimos y decimos al Señor que creemos en Él y que queremos empezar una vida como creyente, evidentemente no vamos al siguiente día y ya estamos ahí haciendo de pastores, de maestros, estamos aprendiendo, entramos en una carrera de discipulado, ¿no? Antes de llegar a entrar en el ministerio y eso es lo que hacían también los levitas en su momento, ¿no? Tenían como un discipulado donde ellos, cuando ya estaban preparados a los 30 años, pues entraban al servicio. ¿De qué nos habla esto? Pues nos habla de que, por ejemplo, pues nosotros como creyentes nos pasa lo mismo, ¿no? En ese discipulado todos tenemos que avanzar hasta el momento de ser útiles para el Señor para poder entrar en el ministerio que Él tiene para nuestras vidas. Bien, vamos al versículo 32 que dice las columnas alrededor del atrio y sus vasas, sus estacas y sus cuerdas con todos sus utensilios y con todo su servicio les asignarás por nombre los objetos que han de transportar. Es decir, aquí vemos como dentro de este capítulo 4 que está hablando de los levitas, del condeo, de la asignación del trabajo que va a hacer cada uno, hay instrucciones muy detalladas, ¿no? Del trabajo específico de lo que cada uno va a hacer porque cada uno se encargaba de mover ciertas piezas de todo lo que era el tabernáculo, cuando lo montaban, cuando lo desmontaban, porque recordemos que durante esos 40 años que anduvieron por el desierto, en realidad 39 desde que salieron del Sinaí, pues ellos durante esos 39 años estuvieron montando y desmontando el tabernáculo ahí en el desierto por donde iban en varias ocasiones. Y eso siempre lo hacían los levitas, ¿no? Y eso nos habla de aquella parte de los creyentes que tienen el ministerio, ¿no? En la iglesia, en la congregación, en la Keilah, también hay un grupo de creyentes que el Señor les asigna un ministerio que son los que van a encargarse de hacer funcionar la iglesia, la congregación pertinente, y no cualquier creyente puede llegar, el último que llega ahí se convierte y se pone ahí delante a ministrar, evidentemente, ¿no? Entonces vemos como siempre el Señor en las Escrituras nos habla de orden, también nos habla de preparación, ¿no? Y vemos como hay diferentes grupos de levitas que estaban siendo dirigidos por los dos cabezas que puso el Eterno sobre Israel, que fueron Moisés y Aarón, ¿no? Y vemos, pues, que Israel está funcionando ahí como un cuerpo, ¿no? Todo, cada uno con sus dones, sus talentos, sus servicios, sus ministerios, igual que actualmente funciona con una congregación, con una iglesia del Señor, ¿no? Al final es lo mismo. Entonces nosotros, como parte de Israel también, pues estamos en lo mismo. Pablo en Efesios 4, versículos 4 al 7, decía Un cuerpo, fijaros, uno solo, no varios, un cuerpo y un espíritu, un ruaj, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, no tenemos una Trinidad, un Señor, un Ejad, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías Yeshua. Es decir, que la gracia del Eterno actúa en cada uno conforme a los designios que el Eterno tiene para nuestras vidas. Él sabe la capacidad que tenemos cada uno y a alguien que pueda soportar cierto peso, ¿no?, en el servicio ministerial, pues no le va a dar mucha más carga de la que pueda soportar en ese sentido. Y ahí es donde actúa la gracia del Eterno en cada uno de nosotros. Él sabe cómo somos, la capacidad que tenemos y Él nos va a dar conforme a la medida del don, del talento, de los ministerios que Él ha puesto en nuestra vida para que realmente seamos útiles dentro de ese cuerpo, dentro de Israel, dentro de su pueblo, para que todo el cuerpo, todo el pueblo se edifique y vaya creciendo en unidad, ¿no? Porque Israel es un pueblo, y lo vemos ya ahí en la Torá, que está situado alrededor del único Elohim verdadero que es Yud-Hei-Bab-Hei, es nuestro Padre Celestial, ¿no? Y cada uno, pues, tiene su función específica que va a ayudar tanto a la parte del mantenimiento natural ahí en Israel para que funcionara el campamento de aquellos dos millones de personas o lo que fuera, y también el mantenimiento espiritual de Israel porque ya vimos que era muy tendente a caer enseguida en la idolatría como recordamos con el episodio, por ejemplo, del Becerro de Or y otros que vendrían posteriormente, ¿no? Entonces, para evitar problemas, querellas, tensiones, malos entendidos en el ministerio, ¿no? Recordamos aquel episodio donde Moisés viene su suegro y Getro, y le dice, mira, tú estás aquí administrando al pueblo todas las quejas y todos los problemas, pero esto hay que agilizarlo, y le dijo que pusiera grupos de ancianos que iban a ministrar sobre el pueblo, ¿no? Para rebajar esa carga que no podía llevar Moisés solo. Entonces, como sabemos que donde hay un grupo de gente que se junta y cuanto más grande, pues más vienen las bendiciones, pero también vienen los problemas, las dificultades y todo, entonces los levitas se les dio unas tareas muy específicas y ellos tenían que aprender por un tiempo antes de servir en el tabernáculo muy bien lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, ¿no? Y cuando tocaba y cuando no tocaba tenían que aprenderse la Torah, o sea, realmente la Torah que el Eterno les dio a Israel a través de Moisés, los primeros que se la tenían que aprender eran los levitas porque tenían que saber cómo funcionaba todo el orden de sacrificio, cuándo eran las fiestas, cómo se miraba el rosjodez, la luna, en fin, todo eso, ¿no?, que conocemos y que íbamos estudiando en la Torah. Ellos tenían que conocerlo perfectamente para que ellos no fueran una fuente de conflictos, sino al revés, que ellos pudieran ayudar dentro de los conflictos que hubiera en el pueblo y armoniosamente ellos pudieran funcionar, ¿no? Y si nos vamos a nuestra época con el apóstol Pablo, lo vemos como en Primera de Corintios 12, de los versículos 12 al 30, él dejó muy claro es que muchas veces hemos oído prédicas y esto, pero bueno, son esos famosos versículos donde dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es el Mesías, ¿no? Pues por un mismo ruaje espíritu todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, ¿no? Ya sean judíos, sean griegos, gentiles, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, que es lo que tenemos ahí con ese Shavuot que ya nos quedan, nada, cuatro días prácticamente para llegar a Shavuot, ¿no? Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos miembros y si el pie dijera ¿por qué no soy mano? ¿no soy parte del cuerpo? En fin, conocemos toda esa historia, todos hemos escuchado prédicas del tema, yo creo que todos entendemos perfectamente este tema, ¿no? De cómo todos tenemos una parte dentro del cuerpo del Señor, ¿no? Y más adelante, Pablo dice, Dios ha designado primeramente a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los dones de sanidad, los de ayuda, administraciones, diversas clases de lenguas y hace preguntas Pablo al final de este trozo de la Escritura y dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Qué respondemos? Claro que no, ¿no? Evidentemente. ¿Acaso son todos profetas? Claro que no, evidentemente. ¿Acaso son todos maestros? Claro que no, hay maestros pero hay muchos más que tienen que aprender del maestro. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No todos hacen milagros, aunque a mí me gustaría ver muchos más milagros de los que veo, ¿no? Yo creo que a todos igual. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? Me gustaría que mucho más de lo que veo tuvieran esa capacidad de orar y que hubieran sanidades. ¿Acaso hablan todos en lenguas? Bueno, todos no. ¿Acaso interpretan todos? Tampoco. Pero eso te está diciendo Pablo, no todo el mundo lo tiene todo, evidentemente, pero todos tenemos una parte, una porción que entre todos nos edificamos los unos a los otros y nos ayudamos a ser un cuerpo, que esa es la idea que el Señor tiene en su mente para su pueblo, ¿no? Efesios 4, 16 dice, el Mesías Yeshua nos habla de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, bien unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, el funcionamiento adecuado de cada miembro, eso es importante, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, es decir, si no hay un funcionamiento adecuado, correcto de cada uno de los miembros a nivel local en una congregación y a nivel mundial si lo miramos así, pues eso está impidiendo ese crecimiento del cuerpo del Señor, así que es un llamado que Pablo hacía y sigue este llamado de parte del Señor de que cada uno de nosotros nos preocupemos de estar nosotros primeramente funcionando de una forma adecuada dentro del cuerpo del Señor en la congregación local porque con los ministerios con los talentos que el Señor ponga en nuestras vidas nosotros estamos puestos ahí para edificar al resto de hermanos y hermanas que están en la congregación ¿verdad? Ahora, yo lo que tengo no me lo da el Señor tú lo que tienes no te lo da o sea, no me lo doy yo me lo da el Señor lo que tú tienes para edificar al resto de creyentes te lo da el Señor te lo da el Espíritu del Señor porque es de la Escritura que Él reparte los dones como Él quiere no como a nosotros nos parezca ¿no? Entonces es importante entender eso que no podemos entrar en esa en ese engaño digamos en esa trampa a veces que sucede de que queremos a veces tener lo que otro hermano tiene ¿no? y desear lo que otro tiene realmente lo que tenemos que desear es lo que el Señor quiere para nuestras vidas eso es lo importante y descubrir cuál es el talento o los talentos y el llamado que el Señor tiene el ministerio que el Señor tiene para nuestras vidas porque es la única forma que si entramos en esa dinámica y desarrollamos eso que el Señor nos da para nosotros es cuando realmente seremos útiles para el pueblo y seremos como esos levitas allí en el tabernáculo sirviendo cada uno en un engranaje perfecto y el tabernáculo no vemos en ningún momento que dejara de funcionar por problema de los levitas no recuerdo ninguna queja al respecto sino que el tabernáculo realmente funcionaba allí mientras estuvo en el desierto entonces números 436 vamos a ese versículo dice y los enumerados por sus familias estamos hablando de los levitas fueron 2750 y esto es de la familia de Coat de los Coatitas ¿vale? y si miramos eso vemos que habían en total mirando números porque recordad estamos en el libro de números y ¿qué es lo que hay más ahí? muchos números y tenemos que ver el trasfondo de esos números a veces para llegar a entender ciertas situaciones ¿no? porque a veces leamos ¿no? y 2500 y tantos números al final te haces un bombo y no acabas entendiendo nada pero detrás de tanto número pues hay enseñanzas muchas veces muy bonitas ¿no? de los 8600 levitas que había de la familia de Coat podían servir 2750 que son el 32% es decir uno de cada tres levitas podían servir porque estaban dentro de ese marco de ese límite de los 30 a los 50 años es interesante porque si te das cuenta los levitas a qué edad se jubilaban a los 51 ¿no? interesante ¿no? eso oye hay que proponer hay que proponerlo es un jubileo ¿te das cuenta? los 30 es cuando el señor inició el ministerio los 50 cuando venía el jubileo y cuando venía el renuevo ¿no? también en el servicio levitico venía un renuevo a los 50 años nos tendríamos que jubilar a los 50 parece eso así que bueno podemos ver que los cuatitas que eran uno de los hijos de Levi tengo por aquí ¿dónde lo tengo? vale números 3.17 los hijos de Levi fueron estos por sus nombres Gersón Coat y Merari ¿vale? eran los tres hijos entonces estaban los Gersonitas los cuatitas y los Merarditas eran las tres ramas digamos o los tres sectores de levitas según cada familia que eran como los Moraleja los Pere y los Sánchez que estaban ahí sirviendo en el tabernáculo ¿vale? entonces estaban por ahí los de Coat los cuatitas ellos están con también con unos encargos especiales y ellos tenían una parte muy bonita de hacer los cuatitas yo a veces cuando bueno estaba leyendo esto digo a mí me hubiera gustado ser cuatita la verdad porque tenían un ministerio impresionante estaban encargados directamente del velo del tabernáculo por ejemplo del arca del pacto de trasladarla de los mobiliarios sagrados del lugar santo ¿no? la menorá la mesa del pan de la proposición el altar de oro de incienso o sea los cuatitas son quienes debían envolver proteger los objetos sagrados cuando se levantaba el campamento de Israel y se ponía en marcha por el desierto ¿no? por ejemplo porque los instrumentos los objetos sagrados los seis objetos no podían ir a la intemperie por el desierto y a la vista de todo el mundo siempre tenían que estar protegidos ¿no? resguardados los objetos sagrados no todo el mundo tenía acceso Israel a verlos incluso a verlos o sea el arca del pacto no todo el mundo podía verla solamente ciertas personas limitadas que tenían acceso que eran los que estaban el sumo sacerdote y los levitas que trabajaban en ello solamente ellos el resto no tenían acceso ¿no? aparte de Moisés que Moisés tenía entrada libre donde quería y donde quería salía y entraba pero aparte de eso nada más ¿no? entonces bueno como digo los cuatitas tenían el servicio del lugar santo del lugar santísimo y cuidar directamente del arca del pacto ¿no? cuando el campamento de Israel se movía pues ellos debían llevarla directamente sobre sus hombros eso está en números 7-9 y yo me imagino el privilegio que tuvieron aquellos cuatitas aquellos levitas cuando se abrió el río recordáis cuando ellos dicen que ponen el pie en el río Jordán y justo al poner el pie con el arca se abren las aguas se dividen igual que sucedió en el mar rojo eso tuvo que ser un privilegio impresionante ¿verdad? para aquellos levitas que tuvieron ese privilegio de poder hacer eso ¿no? dentro de los cuatitas más adelante aparece por ejemplo de la descendencia Samuel el profeta él era levita también pertenecía al linaje de los cuatitas y eso pues nos permite entender por ejemplo su niñez cuando él estaba con el sacerdote como él pertenecía al grupo de los cuatitas tenía ese derecho a entrar al servicio al tabernáculo ¿no? y a servir ahí en el tabernáculo en la parte que le correspondía de hecho es interesante saber que la gran mayoría no sé si recuerdo que eran como el 80 al 90% de profetas que hay de Israel eran todos sacerdotes procedían del sacerdocio levítico lo único perseñor además de eso les daba al ministerio luego de profetas ¿no? como fue el caso de Samuel ¿vale? no hay muchos profetas y no recuerdo mal que no fueran levitas sirviendo en el tabernáculo entonces aquí podemos unir esa imagen que a veces no la unimos no la terminamos porque solamente tenemos la idea de Samuel como profeta pero Samuel empezó trabajando en el ministerio sirviendo en el tabernáculo ¿vale? y él en algún momento pues él digamos ya pasó a ejercer esa función principal de profeta de Israel ¿no? luego tenemos por otro lado otro descendiente de Coat otro Coatita famoso que es Josías el rey Josías el famoso que hizo la reforma ¿no? bueno hay más o sea hay por ahí bastantes más pero son de los más famosos y luego Coré el que se lo tragó que se abrió la tierra también era Coatita ¿vale? y ya vamos a la segunda alillá donde ahí siguen los el conteo el censo habla de los enumerados por de los gersonitas de los meraritas hemos dicho las tres familias Coat gerson y merari ¿vale? todos pues tenían un tanto por ciento de población de familia que estaban entre los 30 y 50 podían servir el resto no ¿no? y en el números 4 47 48 dice de 30 años en adelante hasta los 50 todo el que podían listarse para servir y hacer el trabajo de transportar la tienda de reunión o el tabernáculo fueron 8.580 o sea en total ya haciendo las cuentas y simplificando habían 22.300 levitas dentro de esas tres familias descendientes de Levi de los cuales 8.580 que eran un 38% podían servir de los 30 a los 50 años en el tabernáculo o sea imagínate que para el tabernáculo había disponibles para trabajar 8.580 personas o sea que mano de obra no faltaba ¿cómo lo hacían? pues ellos se lo organizaban supongo que un día trabajaría uno otro otro y cada uno por turnos por servicios y lo iban organizando ¿no? bien en números 449 dice fueron contados conforme al mandamiento del eterno dado por medio de Moisés cada uno según su ministerio o según su cargo y estos fueron los enumerados tal como el eterno había ordenado a Moisés ¿ves? o sea que aquí se ve claramente que cada uno tenía según su ministerio según su cargo cada uno tenía un ministerio una responsabilidad un trabajo que hacer y dedicaban su vida por 20 años pongámosle 25 por esos 5 desde los 25 años por 25 años mientras que se preparaban y servicios servían y todo eran dedicados exclusivamente a hacer que su parte fuera lo más impecable posible para que el tabernáculo funcionara perfectamente no es como el engranaje de un reloj realmente si le sacamos una piececita el reloj ya deja de funcionar y en el tabernáculo pues todo tenía que funcionar como el mecanismo de un reloj perfectamente ¿no? y esto nos habla de organización el pueblo de Israel por medio de Moisés el Eterno organizó a Israel como un campamento recordáis que contaron también vimos en otra parasha que los contaban a los israelitas de 20 años para arriba para prepararse para cuando tuvieran que ir a la batalla ¿verdad? y aquí vemos lo mismo con aquellos que tenían que servir al Señor porque esas dos ramas eran muy importantes para Israel tanto lo que era la parte de los que podían formar parte del ejército que saldría a pelear las batallas físicas como la parte del sacerdocio que pelearía las batallas espirituales y eso nos lleva a aquella famosa batalla de Rehidim ¿recordáis? cuando ellos van a a entrar al mote Sinaí antes de acampar allí se encuentran que llegan a la peña de Oreb beben agua se refrescan y cuando continúen su camino por la espalda dice que les llegan perdón tengo la garganta esta noche les llegan los enemigos y empiezan a hacer allí una barbaridad y empieza una batalla y dice que Moisés tiene que subir allí y cuando él le subían las manos ¿verdad? a Arón y Ur ¿recordáis? la batalla iba ganando Josué la batalla con el ejército la batalla en lo natural pero Moisés iba peleando la batalla espiritual también y esto nos habla de cómo Israel siempre tiene que pelear sus batallas en los dos planos en el natural y en el espiritual los tiene que pelear siempre paralelamente no podemos descuidar muchos a veces pensamos bueno sí orando arreglamos todas las cosas pero tampoco es eso o sea tenemos que hacer nuestra parte que nos toque hacer en lo natural en cualquier situación de la vida donde encontremos una dificultad un contratiempo una prueba o algo pero a la vez usando las armas espirituales que dice que son poderosas en el eterno para la destrucción de fortalezas entonces siempre tenemos que ser conscientes como creyentes de mantener ese doble rasero como parte del pueblo de Israel porque vemos aquí en la historia que es así como estaban siendo instruidos para pelear batallas naturales y para servir en el sacerdocio que es la batalla espiritual también contra nuestros enemigos entonces hemos dicho y hemos hablado acerca de cómo el ser contado y el tener una responsabilidad dentro del pueblo de Israel nos habla de dos necesidades básicas que hay ahí en todo ser humano también en todo creyente lo primero es esa necesidad de ser tomado en cuenta dentro de la sociedad en la que nos movemos una persona que sufre de rechazo evidentemente poco va a hacer para la obra poco va a poder hacer para la obra del Señor entonces la parasha empieza diciendo que la cabeza de los levitas iba a ser levantada delante del pueblo para que tuvieran esa autoestima sana y pudieran servir eficazmente en su ministerio vemos entonces como el eterno cuenta con ellos y así pues su cabeza es levantada como digo para evitar ser avergonzados por nadie porque cuando alguien viene y te menosprecia si tú realmente tienes tu identidad la tienes bien la tienes sana sabes quién es tu padre celestial sabes lo que él ha hecho en tu vida da igual las críticas que te den eso no te va a afectar a ti emocionalmente no te va a hundir pero si tú no tienes esa autoestima y tienes ese sentimiento de vergüenza que no ha sido sanado en tu vida pues vas a tener problemas para poder ser útil en la obra del Señor ¿verdad? la segunda cosa que cada ser humano necesita es tener algún tipo de cargo en la vida de tarea alguna misión que tenga que cumplir en la vida ¿no? y lo mismo pasa cuando somos creyentes todos tenemos alguna tarea dentro de de la obra del Señor del reino de los cielos no somos parásitos dentro del cuerpo del Señor no podemos ser gente pasiva gente cultera como solemos decir ¿no? que solo van a las reuniones pero no son capaces nunca de aportar nada positivo o de edificación para el pueblo del Señor ¿no? entonces el Señor por eso ha dado a eso si vemos hemos dicho antes 8.500 levitas aproximadamente sirviendo en el tabernáculo o sea cada uno tenía un ministerio un propósito y lo tenían muy claro en su cabeza estaban muy bien enseñados y todos trabajaban armoniosamente nosotros como creyentes hoy en día en Yeshua ¿cuántos creyentes aún hay que después de años de creyentes aún no saben ni el ministerio que tienen ¿no? y tú hablas con ciertos creyentes y dices bueno a mí me parece que creo que un día el Señor me dio una palabra me pareció que alguien me dijo una vez que me dijo un profeta de parte del Señor que yo soy yo seré y andan con esas dudas ¿no? y pasan los años y los años y realmente pues no han podido desarrollar ese servicio ese ministerio que el Señor quiere que todos tengamos dentro de de su obra ¿no? así que esto es importante también hay gente que cuando todo esto pues no lo tiene claro en su vida pues hay gente que realmente llegan a preguntarse lo típico ¿no? ¿para qué vivo? ¿qué hago en esta vida? ¿y por qué estoy aquí? y son personas muy negativas en ese sentido y aún esto no lo encontramos dentro de la de las iglesias de las congregaciones a veces hermanos que son muy negativos en ese sentido porque vienen del mundo y no han sabido cambiar ese chip dentro de su alma y en su mente ¿no? y nosotros realmente tenemos que cambiar ese chip dentro de nuestra mente y entender que nosotros somos muy válidos somos muy válidos para el Señor Él realmente fue a dar su vida por cada uno de nosotros porque nos ama tanto y tiene un plan realmente con nuestras vidas y Él quiere restaurar nuestras vidas para que seamos útiles todos dentro del cuerpo del Señor ¿verdad? y bueno si recordamos a los levitas ¿por qué ellos finalmente fueron llevados a ser contados para el ministerio del tabernáculo? porque si en otra ocasión lo hemos hablado si recordáis realmente al principio el plan era que los primogénitos de Israel fueran los que sirvieran y ministraran delante del Señor en favor del pueblo de Israel pero por aquel pecado del becerro de oro ¿verdad? fue cuando todo cambió y cuando Moisés hace el llamado los levitas respondieron a ese llamado ¿no? Moisés dijo ¿quién es del Eterno? en Éxodo 32.26 dijo Moisés se puso a la entrada del campamento y les dijo los que estén de parte del Dios de Israel que vengan conmigo y ahí los levitas se juntaron todos con Moisés entonces eso es muy importante ¿no? entender que cuando venga algún tipo que tú veas a tu alrededor algo que el enemigo quiera influenciarte para mal para llevarte hacia cierto tipo de pecado nunca consientas hermano o hermana en entrar en ese tipo de juegos del enemigo hay que ponerle siempre el límite la barrera al enemigo para no caer en pecados ¿no? los levitas por ejemplo tuvieron muy claro cuando ellos también podían haber entrado en esa vorágine del becerro de oro pero ellos dijeron no al pecado de hidratría se presentaron ante Moisés el representante del Eterno y por eso ellos fueron recompensados con el derecho al sacerdocio ¿no? y con esos censos que les tomaron en cuenta cada uno de una manera muy especial realmente los levitas tenían una parte muy especial en el corazón del Señor por esa valentía que tuvieron de rechazar ese pecado de idolatría y de determinarse a servir en el tabernáculo ¿no? así nosotros siempre recordamos esa enseñanza la traemos para nuestras vidas y si queremos ser realmente tomados en cuenta por el Señor tenemos que estar firmes contra los pecados de idolatría o de cualquier otro tipo que puedan venir contra nuestras vidas y seremos recompensados seremos bendecidos por el Señor conforme Él vea nuestra fidelidad hacia Él ¿amén? muy bien entonces ¿qué vemos con los levitas que ellos recibieron pues sus ministerios pertinentes eso es muy muy interesante ¿no? bueno algo importante también que tenemos siempre que ver es que el mundo va en una dirección y nosotros no podemos seguir la corriente del mundo incluso a veces dentro de las congregaciones vemos que hay ciertas corrientes que se levantan que tampoco podemos seguirlas ¿no? tenemos que siempre guiarnos por lo que dice la palabra del Eterno ¿eh? siempre tenemos que buscarlo a Él primeramente siempre tenemos que procurar andar en lo que dice su palabra y no en lo que dicen los hombres porque a veces incluso dentro de las congregaciones tomamos y giramos versículos y giramos cosas que pueden producir confusión en algún momento todos nadie estamos libres de hacer eso ¿verdad? pero tenemos que ser entendidos ¿no? en todo lo que es el estudiar las escrituras y el simplemente no entrar en todo aquello que son añadidos que pone muchas veces el ser humano a las escrituras ¿no? mandamientos cargas ¿no? mira segunda de Pedro 1.10 lo que decía Pedro dice así que hermanos sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado vuestra elección vuestro ministerio porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis o sea Pedro le estaba pidiendo al pueblo del Señor ser diligente diligente quiere decir no ser despreocupado no bueno mañana ya lo haré si tengo un rato y me apetece diligencia es estar siempre al día en las cosas del Señor en lo que tú puedes hacer para el Señor estar firmes en el llamado sin dejar pie a cualquier tipo de pecado que pueda entrar en nuestras vidas porque dice que si te mantienes de esa manera dice Pedro nunca tropezarás o sea imagínate lo que puede hacer el estar enfocado en tu llamado para con el Señor y en hacerlo en una forma diligente eficaz como al Señor le gusta como hacían aquellos levitas en el tabernáculo es interesante ver eso bueno vamos hacia más adelante hay algunas partes que las vamos a saltar pero hay una parte interesante que habla acerca de la restitución de la historia de zaqueo ¿vale? números 5 versículos 6 y 7 dice háblale a los hijos de Israel de nuevo es interesante ver como en esta porción de la parashah varias veces aparece esta frase al principio de los versículos ¿no? háblale a los hijos de Israel o sea que si nosotros somos parte de Israel estas instrucciones también son para nosotros hermanos y hermanas dice el hombre o la mujer o sea que aquí entramos todos en el saco ¿eh? el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad actuando pérfidamente contra el Señor esa persona es culpable entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó así que mayormente aquí estamos hablando de el pecado de robo o de hurto estamos viendo de que el Señor dice aquel que cometa ese tipo de pecado tiene que venir y confesar el pecado pero no es suficiente con confesar el pecado hay que hacer completa restitución por el daño causado es decir devolver lo que se quitó por ejemplo si alguien robó unas monedas determinadas 10 monedas por ejemplo o 100 monedas pues tiene que devolver las 100 monedas a la persona que se las robó pero dice añadirá un quinto además o sea no solamente son 100 monedas sino un quinto más de las 100 monedas y lo dará al que él perjudicó ¿vale? ¿qué sería un quinto más? sería un 20% si dividimos de 100 un quinto sería un 20% o sea tendría que haberle devuelto 120 monedas para estar en paz con la persona con la Torah y con el Señor que ha dado la Torah ¿vale? para que el enemigo no tenga acceso a esa persona así que la restitución es una parte importante también del arrepentimiento porque dice que tiene que confesar los pecados hablamos de la Teshuvah Teshuvah no es solamente arrepentirte de corazón pero también cuando ha habido un daño a alguien y ha habido un daño colateral que ha repercutido digamos materialmente hacia la persona no solamente moralmente entonces hay que restituir la parte material también y ahí es donde entra ese quinto o ese 20% ¿vale? ahora vámonos eso es en la Torah ¿sí? o sea legalmente nosotros como esa es nuestra constitución si hoy en día yo antes de conocer al Señor pues defraudé a no sé a un amigo y le pedí mil euros o cien euros y no se los devolví nunca y ahora vengo y conozco al Señor ¿qué tengo que hacer? lo primero pedirle perdón al Señor por haber hecho ese hurto de los cien euros ir a la persona interesada al amigo pedirle perdón por no haberle devuelto los cien euros y ahí ya como está la gracia del Señor salgo soy y se acabó la historia ¿es eso lo que hay que hacer? ¿verdad que no? hay que dar algo más hay que devolverle los cien euros pero hay algo más hay que devolverle veinte euros extra sería el quinto de la Torah ciento veinte euros pero ahora vamos a ver azaqueo y eso nos va a poner el listón más alto todavía Lucas diecinueve ocho y nueve versículos y zaqueo puesto en pie le dijo al Señor ahí es cuando él ya conoce al Señor lo reconoce como su Señor y Salvador porque le dice he aquí Señor le está hablando Señor está reconociendo a Yeshua como el Señor el Salvador el Mesías suyo y está reconociendo delante de él que el Señor todo lo sabe y está viendo que delante de él hay un pecador pero también un ladrón de primera ¿por qué? porque zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico dice en el versículo anterior en el 7 o sea jefe de los recaudadores de impuestos era el rico de la zona el más rico ahí no había quien tuviera más dinero que él pero fíjate lo primero que le confiesa zaqueo a Yeshua cuando lo tiene y lo trae a su casa y se convierte le dice he aquí Señor la mitad de mis bienes le voy a dar a los pobres para empezar si tengo 10.000 5.000 pum para los pobres ahí de entrada y aparte de eso de los otros 5.000 que le quedan si en algo he defraudado alguno y él sabía que lo había hecho ¿eh? le voy a restituir cuadruplicado 4 veces o sea que si alguien lo robó 100 que le iba a devolver zaqueo 100 más 20 como la Torah decía hemos leído antes un momento 400 le iba a dar en vez de 100 cuadruplicado vaya sentido que tenía de la restauración y la restitución zaqueo ¿verdad? y Yeshua le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa ¿por qué dijo eso? ya que él también es hijo de Abraham zaqueo era entonces descendiente de Abraham descendiente de Jacob de alguna de las 12 casas de Israel probablemente era de la casa de Judá o podía ser Benjamínita o podía ser pero seguramente sería un judío y la salvación había venido a la casa de zaqueo y por eso él estaba dispuesto a restituir ese daño económico que él sabía que había hecho contra muchas personas a más él siendo jefe de los publicanos o sea de los recaudadores de impuestos él llevaba seguro un libro de cuentas y con ese libro él sabía que en vez de haber cobrado 100 a 1 le había cobrado 150 o 200 o lo que fuera y él tenía todos los números así que él sabía que podía devolver al 100% restituir al 100% todo lo que le había quedado y así él quedaba en paz completamente con los hombres con el eterno con Yeshua consigo mismo y ahí es cuando él sabía que la salvación venía a casa que es lo que dijo Yeshua porque Yeshua cuando le dijo eso es porque sabía que el corazón de zaqueo era noble y lo iba a hacer no iba a hablar de boquita para afuera a veces hacemos eso ¿no? yo voy a hacer yo voy a dar una ofrenda yo voy a hacer esto y luego no haces nada mejor dice la biblia te callas no prometas y luego no cumplas ¿verdad? si lo dices cúmplelo si tú haces una promesa cúmplela porque te estás pillando los dedos delante del eterno delante de los hombres también pero sobre todo delante del eterno como creyentes y eso es muy importante y no podemos permitirnos ese lujo de prometer y jurar y hacer y luego no hacer nada ¿no? pero vemos algo interesante aquí que zaqueo no usó la ley de la quinta parte de la Torah él que hizo usó una ley que había en su época porque en su época resulta que tanto en las leyes judías que habían rabínicas en aquella época como incluso en las leyes romanas parece ser que cuando habían hurtos y se descubría el ladrón según la cantidad que se robaba hasta cuatro veces más se le pedía a la persona que devolviera para poder restituir el daño que se había hecho ¿no? entonces zaqueo sabedor eso te está dando a dar a la idea de que zaqueo como jefe de los recaudadores seguramente era el ladrón más ladrón de todos los ladrones porque a más estás arriba más dinero mueves más robas eso está clarísimo ¿no? entonces por eso él usó esa ley de la época y dijo pues yo al máximo me piden cuatro veces yo cuatro veces voy a dar y voy a quedar bien con el Padre con el Señor con el Eterno con Yeshua con los rabinos judíos con sus leyes con los romanos con sus leyes con los que les he defraudado con todo el mundo voy a quedar bien y Yeshua sabiendo eso dice ahí viene la salvación así que ¿eso de qué nos habla? nos habla de que no podemos dejarnos ser engañados por esa idea ¿no? de que hay hoy en día cuando venimos al Señor como decía antes de que bueno ya esto es por gracia y el Señor me ha perdonado y ya sabe si algún día veo a esa persona que le pido perdón no no o sea la idea es que en lo que tú puedas en la medida que puedas hagas un ejercicio de responsabilidad de restituir a esas personas por el daño que se les haya causado antes de entregarte Yeshua y si da el caso después si es que has sido capaz de hacerlo incluso siendo creyente en Yeshua ¿no? y bueno quizá el caso a nosotros no nos pille pero seguro que si de esto empezáramos a hablar de esto ante un montón de creyentes empezaráíamos a ver creyentes que se tendrían que identificar con esto ¿no? porque a veces eso lo dejamos como en el pasado ¿no? bueno ya está eso no pasó nada ya lo dejamos ahí pero no no esto es algo que claramente con la enseñanza de zaqueo nos está hablando de que tenemos que completar nuestra salvación ¿no? porque hay áreas que podemos dejar cojas digamos en nuestra vida y no podemos permitirnos ese lujo delante del Señor porque eso es como decir que la salvación no nos ha alcanzado completamente cuando dejamos determinadas áreas de nuestra vida o determinadas situaciones sin resolver y las dejamos en el pasado sin resolverlas ¿verdad? bueno vemos aquí en la Torah y con todas estas historias y con zaqueo y todo esto vemos siete pasos de un arrepentimiento completo ¿no? lo primero evidentemente es para de esos siete pasos de un arrepentimiento completo como el que hizo zaqueo es el reconocer tu pecado eso es lo primero ¿no? lo segundo es tener ese sentimiento de pesar es decir que que te pese el haberlo hecho que realmente estés arrepentido ¿no? lo tercero es que hagas una confesión abierta de ese pecado porque a veces eso también cuesta mucho incluso los creyentes ¿no? el confesar le da vergüenza a la persona de decir yo es que he hecho algo mal pues hay que confesar eso delante del Eterno siempre pero también a las personas involucradas en la situación porque tienes que entrar en ese proceso de restauración y restitución lo cuarto es pedir perdón al Eterno pero también a esas personas que han sido dañadas ¿eh? lo quinto sería tener esa determinación esa actitud de cambio de decir no lo voy a hacer más pero lo que hice mal lo voy a arreglar y eso sería el sexto punto que es determinar ya entrar en una restitución del daño causado en el pasado y lo séptimo sería ser fiel al Señor aún en las pruebas que el Eterno pueda permitir en nuestra vida en el futuro para fortalecer nuestra alma y no caer más en esos lazos de tentación en los cuales caímos en el pasado ¿vale? si alguien cayó en ese pecado por ejemplo de defraudar y de robar algún dinero o de con engaño quitarle dinero a alguien que no vuelva a suceder en el futuro por ejemplo ¿no? bien en este mandamiento en lo que estamos hablando ahora estaría involucrado números 5-7 que sería el mandamiento 364 de los 613 vamos a a romanos 10-8 y 9 que es una palabra muy conocida pero que nos habla de una gran realidad dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo y eso lo usamos para salvación y está bien pero también tenemos que entender que a veces hay que confesar no solamente que Yeshua es el nuestro Señor pero todos esos pecados del pasado y sacarlos de nuestro interior para que el enemigo no tenga ninguna puerta abierta de nuestro pasado para poder valerse de ello para dañar nuestra alma nuestra vida nuestro ministerio o algo en el futuro son las 9 y media vale a ver de que hablamos tenemos las aguas amargas la ley de los celos esto es interesante y luego tenemos la parte de el nazareato número 6 pues hacemos uno el otro no lo vamos a poder hacer número 6 nos habla de número 6 2 dice otra vez fijaros habla a quien a los hijos de Israel lo da en cuenta todo el rato el padre diciendo lo mismo háblale a los hijos de Israel y diles porque siempre hay instrucciones ¿no? hay muchas instrucciones que el eterno tiene para nuestras vidas aquí dice el hombre o la mujer que se aparte pronunciando un voto de nazareo de nazir para dedicarse a el eterno así que aquí ya nos está hablando de de hacer un voto especial para poder de hecho es curioso porque en números capítulo 5 el capítulo anterior que no lo hemos hecho aún pero nos habla de cuando hay un hay un problema de celos por una mujer que está teniendo relaciones de adulterio de fornicación sobre todo de adulterio y en este caso es todo lo contrario en el número 5 la mujer adultera no controla sus emociones y el nazareo hace un voto especial para poder controlar sus emociones para abstenerse de ciertos privilegios en la vida para así poder mostrar su devoción y su entrega al eterno son dos posiciones emocionales y espirituales completamente opuestas números 5 y números 6 hay un contraste grande el nazareato es algo que el eterno a veces produce en ciertas personas en hombres o mujeres en ambos 2.11 dice y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos de entre vuestros jóvenes no es así hijos de israel declara al eterno o sea hay veces en que el eterno mismo produce ese deseo en ciertas personas de que entren en ese voto de nazareo pero hay otras ocasiones en que eso es algo voluntario que tú puedes decidir hacer eso para el señor el profeta dice que el eterno levantó nazareos en algunos de los jóvenes de aquella época puso ese deseo de dedicarse de una manera especial a él y a otros pues designó como nazareos desde incluso desde antes de nacer ese fue el caso de Sansón si recordáis jueces 13.5 dice pues aquí concebirás y darás a luz un hijo no pasará navajas sobre su cabeza porque el niño será nazareo para Dios desde el seno ya de su madre y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos o sea que ya a la madre le estaba dando le estaba revelando al ministerio que Sansón antes de nacer iba a tener y le está diciendo claramente que ese niño Sansón iba a ser nazareo ahora debemos entender que hacer ese voto de nazareo si no es un llamado de Dios sino que es algo que tú dices yo voy a hacer eso por una temporada pues es un voto que tú haces que es algo muy serio delante del eterno esto no es una broma esto no es decir no es una emoción no es decir esta noche uy yo siento que que muchas veces andamos por ese sentimiento de siento que el Señor y voy a hacer un voto de nazareato por un año por ejemplo por una temporada y en ese momento tú te estás consagrando al Señor de una manera especial cuando tú realmente quieres tomar ese voto delante del eterno pero fíjate en la advertencia que hay en Proverbios 20-25 dice lazo o trampa es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar o sea que al Señor no le gusta para nada que tú hagas un voto de nazareo y luego al día siguiente o a la semana dices sabes que esto esto parece que es muy duro no es para mí lo voy a dejar no se puede hacer eso delante del Señor si tú tomas un compromiso lo tienes que llevar hasta el final y si no piénsatelo dos veces antes de tomar ese compromiso delante del Señor eso es así ¿no? números 32 dice cuando alguno hiciera voto al Señor al eterno o hiciera juramento ligando su alma con obligación fíjate ligando el alma tú estás ligando tu alma a una obligación delante del eterno ¿eh? porque has hecho un voto no quebrantará su palabra esa es la advertencia que le está haciendo Moisés al pueblo de Israel ahí hará conforme a todo lo que le salió de su boca o sea que vigila lo que hablas no sea que luego te vayas a arrepentir de haber dicho algo que luego no vas a cumplir ¿vale? y el voto de Nazareato es muy comprometido muy serio para el Señor conlleva una responsabilidad y antes de tomarlo pues lo tienes que tener muy claro ¿no? bueno parece que el apóstol Pablo también hizo un voto de Nazareato en una ocasión ahí en Cencreas Hechos 18 18 dice y Pablo después de quedarse muchos días más se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria y con él iban Priscila y Aquila y en Cencreas se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto había hecho un voto ¿eh? así que voto de Nazareo es para dedicarse al Eterno no dedicarte a lo que tú quieras la palabra hebrea que ha sido traducida como Nazareo es Natsir que significa alguien alejado o alguien apartado alguien que va a entrar en un nivel superior de santificación de santidad viene de la palabra o de la raíz hebrea Natsar que significa abstenerse separarse y consagrarse ¿vale? el verbo Natsar que aparece en este mismo versículo fue traducido como dedicarse a algo tenemos otro ejemplo del voto de Nazareato en Hechos 21 23 27 aquí hay una historia que está sucediendo con Pablo le están están teniendo una disputa con Pablo le dicen por tanto hace esto que te decimos tenemos cuatro hombres que han hecho un voto tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza igual que había hecho él en Hechos 18 18 y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti Pablo sino que tú también vives ordenadamente acatando la Torah guardando la Torah para que luego digan que Pablo no guardaba la Torah y ahí le estaban haciendo una prueba para ver si realmente él guardaba los preceptos de la Torah Pablo pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre trangulado fornicación entonces Pablo dice que tomó consigo a los hombres y al día siguiente purificándose junto con ellos Pablo fue a donde al templo estaba en Jerusalén notificando de la terminación de los días de purificación del voto hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos cuando estaban para cumplirse los siete días los judíos de Asia al verlo en el templo comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano así sabemos ya que los judíos le tenían mucha tierra de Pablo y buscaban siempre la pero ahí lo bonito de esta historia es ver como Pablo tenía muy clara era de los que mejor conocía la Torah y en ese momento él hace ese voto de purificación y él en ciertos momentos hemos visto en Hechos 21 en Hechos 18 18 eso formaba parte de su vida sabemos que Pablo no hay ningún escrito ahí que nos diga que estuviera casado seguramente Pablo era soltero y dedicaba su vida como un nazareo íntegramente al servicio para el Señor yo recuerdo mi testimonio por ejemplo a nivel personal cuando yo me convertí yo recuerdo que bueno yo me convertí con 22 casi 23 años yo estaba soltero no tenía novia llego a la iglesia dentro de la iglesia pues había un grupo de jóvenes bastante grande había chicos había chicas y había ciertas chicas pues que iban buscando novio y en aquel momento pues yo estaba recién convertido y yo tenía muy claro que yo quería crecer en los caminos del Señor y había entendido que no era mi momento para involucrarme en algún tipo de relación porque me podía digamos digamos limitar mi deseo de poder crecer en mis primeros años de creyente y poner una base sólida como creyente en aquel momento y entonces hablando con el pastor y hablando un día y tal yo le dije mira yo voy a entregarle mis dos primeros años de creyente al Señor y voy a evitar a toda costa que intentar pues el poder buscar algún tipo de relación con alguna chica dentro del grupo de jóvenes que había dentro de la iglesia tenía claro por ejemplo que tenía que buscar evidentemente el momento que llegara de buscar una novia que fuera alguien que estuviera en los caminos del Señor y dentro de la congregación que no estuviera en el mundo bueno fue curioso porque cuando justo acaban los dos años de ese pacto que yo hice con el Señor y yo ese pacto lo mantuve fielmente y lo lo recordé y lo mencioné en diferentes ocasiones allí en la congregación ¿sabes quién apareció al final de los dos años cuando acabé el pacto? Aparece una señora que se llama María Zamora que viene de 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 un instituto bueno de una era de Jotacum venía de Jotacum y aparece por la iglesia y dice no porque ahora me han dicho que me tengo que ir a otro otro proyecto en Estados Unidos y tal y a ver si el Señor y tal al final ¿sabes qué pasó? que acabamos de novia y nunca se fue a ese ministerio que se iba a Estados Unidos y al final acabamos casándonos o sea que el Señor tiene sus tiempos y tiene sus formas pero yo sí que bueno me estaba acordando ahora de eso ¿no? de algo que entendí al principio del valor de hacer un voto y cumplirlo con el Señor ¿no? yo tuve esa oportunidad de hacerlo en ese momento y bueno en las medidas que pude pues yo lo hice en ese sentido porque entendí que era importante ¿no? el hacerlo bien ¿qué más? vamos a ver ah esto número 6 Pes dice se abstendrá de vino el que entra dentro del voto de Nazareato de vino añejo no beberá vinagre ya sea de vino o de licor tampoco beberá ningún jugo de uva no comerá uvas la palabra Nachar aparece en este versículo ¿no? y fue traducida como abstenerse o sea el Nazareo no podía tocar nada que tuviera que ver con el fruto de la vid es algo curioso sabemos que del fruto de la vid sale la uva sale el vino y es un simbolismo de la sangre también ¿no? y no le era permitido al que entraba en ese voto pues tomar nada del de la vid nada que tuviera alcohol sobre todo porque claro al tomar algo del vino y tal estabas tomando alcohol entonces no iba a tomar alcohol también es de todos los días de su Nazareato dice en el versículo 4 no comerá nada de lo que se hace de la vid desde las semillas hasta el oyejo o sea sabes que incluso se puede usar la hoja de parra de la vid también para hacer ciertas comidas ahí en Oriente es muy típico ahí en Israel por ejemplo venden hojas de parra de vid para hacer ciertas comidas entonces la palabra que vemos aquí que se traduce como Nazareato es nexer que hemos visto antes que significa abstención o separación o dedicación o consagración y además se le añade una palabra quinta que es corona o sea la vemos que aquí está diciéndosele al que entra en ese voto de Nazareo que no iba a comer nada ni beber ni comer nada relacionado con la vid o sea que aún pudiendo comerlo legalmente porque está dentro de lo permitido de la toma de comer pero ahí vemos que hay una separación una consagración algo de lo que te abstienes ellos iban a hacer eso y la quinta palabra hemos dicho que es corona que tiene que ver con la diadema santa que usaba el sumo sacerdote que es llamada Netzer Hakodesh o corona de la santidad que está involucrada en el hebreo con el término Nazareo también o separado porque esa corona la llevaba el sumo sacerdote que también era alguien separado para el servicio del eterno y el Nachir tenía una señal sobre su cabeza igual que el sumo sacerdote en el sumo sacerdote que era era la corona esa de oro que llevaba sobre la cabeza y el nazareo que señal llevaba llevaba la de dejarse el pelo largo esa era la señal del nazareo así que delante del eterno lo que está haciendo esto es que igual que el sumo sacerdote era alguien muy especial para el eterno por su posición por su ministerio por lo que él hacía un nazareo también es como que Dios lo está equiparando al nivel de un sumo sacerdote cuando alguien hace un voto nazareo y entra en esa dedicación especial para el Señor y para su obra el eterno lo está viendo como si tú fueras un sumo sacerdote o sea a un nivel digamos máximo dentro del pueblo en ese sentido aunque tú no hagas el servicio de sumo sacerdote evidentemente pero ese nivel de consagración eso es algo que le agrada grandemente al eterno ¿no? ¿qué más? a ver luego tenemos la bendición estamos ya casi acabando vamos a acabar con esto que es bonito también en esta porción de hoy nos toca la bendición sacerdotal en número 6 24 a 26 ahí está la bendición sacerdotal que dice en hebreo es que Adonai el eterno te bendiga y te guarde que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé su shalom aunque se traduce paz pero sabemos que es el shalom esa paz que no te puede dar el mundo que el ruaj que el espíritu de nuestro mesías yeshua muere siempre dentro de ti para que puedas guardar su palabra y poder seguir siendo un ejemplo en todo eso sería la bendición sacerdotal eso es lo que se hace por ejemplo en shabbat cuando entra el shabbat todo padre toda madre tendría que dar esa bendición sacerdotal al inicio del shabbat cada semana sobre sus hijos o el marido sobre la mujer y la mujer sobre el marido nosotros lo hacemos cada viernes cuando iniciamos cuando cae el sol hacemos un pequeño una pequeña entrada de shabbat y siempre hacemos la bendición sacerdotal los unos por los otros en la casa y además añadimos esta bendición que hacen también y usan los hermanos de la casa de Judá para los hijos es que el eterno te haga como a Efraín y a Manasés y para las hijas las madres le dicen que Adonai te haga como a Sara Rebeca Raquel y Lea es decir que te empodere y te haga madre de multitudes que te dé esa capacidad de dar a luz los diseños del reino para tu vida para tu familia para tu hogar verdad es una forma de bendecir eso está en número 622 al 27 dice entonces habló el eterno a Moshe a Moisés diciendo habla a Arón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel es decir la bendición venía desde la parte del liderazgo de arriba desde Arón y desde sus hijos eran los sacerdotes principales y ellos eran los encargados de traer esa bendición sobre el pueblo de Israel así nosotros por ejemplo como padres cuando tenemos a hijos o en la iglesia en la congregación los pastores los líderes tienen esa potestad para poder bendecir al pueblo también y declarar esta bendición también sobre el pueblo es algo que se debe de hacer y dice aquí en número 622 les diréis el eterno te bendiga y te guarde el eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el eterno alce sobre ti su rostro y te dé paz paz y hemos dicho shalom así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré o sea aquí hay algo interesante también y es que esta bendición que es llamada en hebreo el vikad koanim la bendición de los sacerdotes la entorá la encomienda a todo sacerdote a bendecir a los hijos de Israel y lo curioso era que aunque el sacerdote pudiera estar en un momento de pecado él solamente tenía que soltar la bendición pero el eterno por soltar la bendición a alguien que estaba en una posición de autoridad iba a bendecir igualmente a los hijos de Israel luego otra cosa es que el eterno se encargaría del sacerdote si no estaba purificado al 100% en ese sentido hoy en día pues claro no hay un sacerdocio no hay un sumo sacerdote no hay templo no existe la posibilidad de hacer este mandamiento recordad que están los mandamientos positivos los negativos este forma parte de los positivos evidentemente entonces no se puede hacer desde el templo o en las festividades como ahora viene Shavuot porque no hay templo entonces mientras tanto pues lo que se hace es por suelo decir lo que se puede ¿no? en un sentido los judíos lo hacen en las sinagogas ellos lo hacen allí y luego en las casas en cada Shabbat siempre como es ese espacio en el cual entramos que al no tener templo es para todo creyente para todo israelita es sagrado el Shabbat porque ese es nuestro espacio que no es físico como el templo pero es espiritual y podemos ahí soltar esa bendición dentro del portal del Shabbat por eso es importante que cada familia aprenda a declarar esta bendición sacerdotal en cada una de sus familias incluso aunque nuestros hijos no sean creyentes estén apartados o no quieran saber nada del eterno cada uno de nosotros puede tener su hojita yo tengo por ejemplo mis dos hojas que tengo ahí mi chuleta hecha del Shabbat ¿verdad? y cada Shabbat cuando empezamos la saco que la tengo en un cajón guardada y en un comedor la pongo allí tengo mi bendición sacerdotal y si en alguna frase o algo se me olvida pues ahí la tengo y así no se me olvida nada entonces es importante esto que todos en la congregación aprendan a usar la bendición sacerdotal porque es un arma espiritual muy importante hemos hablado al principio recordáis el pueblo de Israel tenía dos ejércitos el natural y el espiritual el sacerdotal y el natural que iba a la guerra nosotros no vamos a guerras físicas pero sí que tenemos ese sacerdocio espiritual donde podemos salir a la guerra contra todos nuestros enemigos que no son de carne y sangre sino contra principados potestades huestos espirituales en lugares en regiones celestes ¿verdad? tenemos esa lucha entonces tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado y un arma poderosa importante es bendecir a nuestros matrimonios nuestros cónyuges nuestros hijos cada Shabbat al iniciar el Shabbat es importante nuestros hermanos de la casa de Judá nos dan ejemplo en eso ellos lo hacen entonces nosotros si alguien no lo sabe es evidente yo si queréis os puedo pasar la bendición sacerdotal os lo puedo pasar el que quiera que se lo imprima o que se lo escriba con bolígrafo en una hoja o lo que quiera y que lo tenga ahí y que cada Shabbat cuando empieza el Shabbat tú te vas a tu habitación si tú estás tú solo o si estás con tu pareja y los dos sois con la misma creencia podéis hacerlo entre los dos por los hijos si no creen lo importante es que alguien dentro de la familia tome esta bendición sacerdotal y la suelte y la libere sobre su casa al inicio de cada Shabbat familia es importante que esto cada familia lo haga porque a veces lo tomamos esto como que bueno yo he aprendido esto y lo hago yo y está bien pero y al resto de los hermanos ¿por qué no lo hacen? porque nadie se lo ha explicado porque ellos a lo mejor no lo han descubierto y tú has tenido la posibilidad de entenderlo o descubrirlo ¿no? por eso yo lo quiero compartir en esta noche para que todos seamos conscientes y aún los que en esta noche no estén en el Zoom que puedan acceder a esto dentro de la congregación ¿no? a entender que esto es un pilar importante para el pueblo del Eterno y para nosotros como congregación usar esta arma cada Shabbat bendecir a nuestra familia con la bendición sacerdotal de número 6 24 al 26 ¿vale? esto es importante poder hacerlo cada Shabbat es más importante esto fíjate lo que te digo de que si enciendes una vela o si usas un pan de jalao o no lo usas o lo que tú quieras todo eso está muy bonito forma parte de todo lo que tú quieras montar alrededor del Shabbat de tu parte ceremonial como lo quieras hacer es muy respetable pero esto tiene una gran importancia porque esto está escrito en la Biblia en la Torah lo otro no lo otro lo hemos tomado de la casa de Judá y os lo hacen está muy bien yo no estoy en contra para nada de todo esto pero es que esto está en la Torah o sea esto es un arma espiritual que tenemos ahí importantísima y tenemos que saber que cuando se abre el portal del Torah o sea del Shabbat es cuando más eficaz es esta arma por eso la casa de Judá entendiendo eso que no hay templo pero hay Shabbat es cuando ellos usan esta bendición sacerdotal y luego evidentemente lo usan pues en determinadas fiestas de Levítico 23 yo he estado allí hace poco lo vi en Israel el año pasado cuando yo estuve allí lo vi también fue muy bonito allí en el en el muro de los lamentos no hay en el cótel ellos también lo hacen allí es muy bonito ver como ellos lo hacen no la bendición sacerdotal cuando ellos toman el talit y toman todo un ritual que hacen es impresionante no sé si habéis visto alguno de los vídeos que hay por internet pero es realmente impresionante ver como ellos hacen esa bendición sacerdotal allí cuando llegan algunas de las fiestas de Levítico 23 pero no debemos esperar nosotros a que lo hagan ellos como digo esto es también para nosotros nosotros formamos parte del pueblo de Israel y nosotros como parte del pueblo de Israel podemos entrar a hacer todo esto porque esto forma también parte de la restauración de todas las cosas sabemos que estamos siendo restaurados y fíjate por ejemplo hay un salmo que está basado en la bendición de los sacerdotes sobre el pueblo aquí de número 6 que nos enseña como todos los pueblos son bendecidos por la bendición que llega a los hijos de Israel la bendición que llega a los hijos de Israel tiene como propósito llevar esa salvación a todas las naciones o sea el eterno quiere usar a Israel para llevar la bendición y la salvación al mundo para eso apareció que se acercan que se acercan a la bendición o sea la bendición Gracias por ver el video.